Es probablemente la mayor explosión consumista del mundo. Con la participación de los actores Daniel Craig y Kevin Spacey, el Día del Soltero en China concluyó con un gasto de 14.300 millones de dólares. El dato contrasta de manera muy marcada con los mediocres números económicos de China en octubre. La producción industrial creció un 5,6% anual, por debajo de lo esperado, mientras que la inversión en activos fijos subió un 10,2% en los 10 primeros meses del año. El dato positivo lo pusieron las ventas al pormenor, con un incremento del 11% interanual. El economista del FMI Alfred Schiffke cree que son números contradictorios. Si miramos los datos del lado de la oferta, por ejemplo el consumo de electricidad, sigan siendo muy débiles. El valor añadido de la industria está en línea con el dato de septiembre. Por otro lado, si miramos lo que llamamos los datos humanos, como las ventas al pormenor, van bastante bien. Schiffke cree que el frenazo económico es natural e incluso saludable. China está cambiando su estructura económica, apartándose del crédito y la inversión, y apostando por el consumo. En este proceso, que es saludable, el crecimiento va a ralentizarse ligeramente, pero es bueno para China y para el resto del mundo. Schiffke opina que China tendrá buenas perspectivas económicas si consigue facilitar su reestructuración económica y reducir las vulnerabilidades, incluyendo el freno al crecimiento del crédito. Durante una rueda de prensa en el Día del Soltero, el presidente del gigante del comercio electrónico Alibaba, Jack Ma, expuso su punto de vista sobre el futuro de la economía china. Creemos que con los jóvenes, con la creatividad y la tecnología que tenemos, con el comercio electrónico, podemos hacer que en los próximos 15 años la economía china vaya bien. ¡Gracias!